Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me encuentro en Lima Norte, en Carabahillo, para contarles del lanzamiento de un gran proyecto de los portales. Y para que nos dé todos los detalles, está con nosotros Martín Álvarez. ¿Cómo estás Martín? Muy contento Laura, la verdad que súper feliz, pero más feliz aún Laura, porque tengo una noticia espectacular que tú lo has adelantado. Luego del éxito alcanzado, lanzamos una nueva etapa en el exclusivo proyecto Los Ficos de Carabahillo. Cuéntanos cuáles son los mayores atributos de este proyecto. Mira, cuenta con todas las obras y servicios completos, con amplios parques, juegos para niños, cuenta con títulos de propiedad. Como siempre. Pero ¿sabes qué Laura? Lo que más resalta es su ubicación. Está en una zona inmejorable, sobre la renovada Avenida San Juan, muy cerca al Puente San Martín, que conecta con Comas, Los Olivos, pero también muy cerca a la Panamericana Norte, a toda la zona de comercio de Puente Piedra, por supuesto con todo a la mano para vivir. Muy cerca a colegios importantes, universidades, centros financieros, autoservicios, supermercados, tienes todo a la mano Laura. ¿Cuáles son los precios y formas de pago? Sí, como siempre, otorgamos un financiamiento directo hasta 72 meses para pagar. Excelente. Solo por esta etapa que estamos en preventa, de hecho esto entra dentro de una promoción limitada solo por este mes, así que muy contentos de ahora estar aquí. La verdad que sí, se van a sorprender. Gracias Martín. Encantado, Laura como siempre. Amigos, vengan en familia, conozcan el proyecto, separen su lote, cumplan su sueño y hagan su mejor inversión, por supuesto siempre junto a Los Portales. Hazte propietario sin salir de casa con Los Portales. Hazte propietario sin salir de casa.